Que tal amigos como están, el día de hoy les traigo un encuentro entre dos humanos increíblemente fuertes, dos humanos que han llegado al límite de sus capacidades y estoy hablando del mejor héroe, mister increíble y el asesino de la patrulla roja kaopaipai, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios. Taopaipai, nombre, Taopaipai, género, masculino, edad, 325 años, clasificación, humano, artista marcial, saibor, poderes y habilidades, características físicas sobrehumanas, autosuficiencia, acrobacias, maestría en artes marciales, esgrima, manipulación de ki, golpes de puntos de presión, manipulación de explosiones a través de una granada, desarrollo acelerado. Potencia de ataque. Al menos nivel de edificio grande, fracturó el cráneo del general Blue con su lengua, Tao luego casi mata a Goku con su dodompa, en su forma de saibor es mucho más fuerte que antes. Velocidad. Hipersónico, afirmó que un avión tardaría demasiado y optó por medios alternativos de viaje lanzando un pilar que recorrió 2.300 kilómetros en menos de 30 minutos y atrapó su propio pilar después de que lo lanzó. Fuerza de levantamiento. Al menos clase 100, probablemente más alta, capaz de lanzar pilares de piedra a una distancia de 2.300 kilómetros. Resistencia. Muy alta, poseía suficiente resistencia para luchar con Goku y luego subir corriendo a la torre de Korin en su segundo encuentro. Alcance. Alcance cuerpo a cuerpo estándar, cientos de metros con explosiones y ataques de ki. Equipo estándar. El saibor Tao usa un cuchillo oculto y el super dodompa, un cañón de brazo que dispara ataques de ki con un área de efecto más grande que su rodompa normal. Inteligencia. Al menos super dotado, dominio de varias técnicas y habilidades de artes marciales, años de experiencia luchando contra enemigos poderosos y diversos que tienen varias habilidades y poderes, es un genio del combate táctico en su mayor parte. Debilidades. Es extremadamente arrogante. Mister Increíble. Nombre. Robert, o, Mister Increíble. Género. Masculino. Era. 25 años en su primera aparición, 40 en la actualidad. Clasificación. Líder del equipo familiar Los Increíbles. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, artes marciales, dominio del sigilo, tiene algunas habilidades de sigilo ya que, pudo infiltrarse en la base de síndrome, capacidad pulmonar mejorada, estratega experto, sentidos mejorados, pudo escuchar una bomba en el edificio en el que estaba, manipulación de ondas de choque, puede invocar ondas de choque golpeando con los puños lo suficientemente fuerte contra el suelo, resistencia al calor extremo, el traje de Mister Increíble le permite soportar temperaturas de más de mil grados. Potencia de ataque. Nivel de construcción alto, detuvo y dominó la fuerza aplastante del Omnidroide, aunque no pudo traspasar su coraza. Velocidad. Al menos sobrehumana alta, puede saltar varios pisos en segundos, superó a muchos criminales y se mantuvo a la par con los Omnidroids y un Terminer, nadó lo suficientemente rápido como para escapar de una explosión submarina, sus reacciones son subsónicas o superiores, podría reaccionar a la velocidad de Dash, puede esquivar rayos de electric y rayos láser del Omnidroide. Fuerza de levantamiento. Al menos clase 50, levantó el Omnidroide V10, hacia ejercicio fácilmente con vagones de tren, y podía lanzar autos sin ningún problema. Durabilidad. Nivel de construcción, resistió el ataque aplastante del Omnidroide, y soportó una batalla bastante larga con este último. Resistencia. Sobrehumana. Alcance. Alcance cuerpo a cuerpo estándar, más alto con ondas de choque. Equipo estándar. Su super traje que puede soportar temperaturas de más de mil grados, y es a prueba de balas. Inteligencia. Por encima del promedio, puede hacer estrategias efectivas en el fragor de la batalla, tiene años de experiencia en la lucha contra el crimen, lo que lo convierte en un excelente combatiente cuerpo a cuerpo, engañó a Sindrome para que pensara que estaba muerto escondiéndose detrás del esqueleto de Gacerbeam, hizo que el Omnidroide se atacara a sí mismo trepando dentro de él. Debilidades. Ninguna destacable. Veredicto final. Este sin duda sería un encuentro muy interesante, ya que ambos son humanos increíblemente poderosos, ambos han llegado al límite de las capacidades humanas, Mister Increíble demostró una fuerza colosal, pudiendo levantar decenas de toneladas con mucha facilidad, además de esto demostró que es un gran estratega, llegando a derrotar a sus oponentes gracias a su inteligencia y no por su fuerza, a pesar de todo esto, se queda muy corto en comparación a Tao Paiz Paiz ya que, si bien ambos poseen una fuerza similar, Tao Paiz Paiz cuenta con una velocidad infinitamente superior, además de ser un mejor guerrero teniendo cientos de años de experiencia, e incluso siendo capaz de lanzar ataques de ki como el Dodompa, así que si bien Mister Increíble es muy fuerte, se queda muy corto en comparación a la velocidad y técnica del asesino de la patrulla roja. En conclusión Tao Paiz Paiz es el ganador. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.